Estamos muy contentos, gracias a VCR News por interesarse en Tecnoagro Vigant 2022. Estamos muy emocionados porque nací aquí en este pueblo, en mi querido Vigant, y conjugamos lo que nos simboliza, si ustedes miran el logo, más allá del evento, que simboliza un conocimiento, el libro abierto y la tecnología, pero más allá en el logo de la comuna de Vigant, los pilares de la industria, el campo, como un libro abierto del conocimiento. Y acá creo que se conjuga nuestro ADN, la tecnología, el desarrollo, el conocimiento, porque es un evento educativo, no es un evento comercial, o sea, básicamente educativo. Por eso es que vieron tantos jóvenes, disertantes de lujo, que estamos tan agradecidos que hayan venido y el rol de la mujer como en la sociedad misma, con su aporte. Y bueno, también lo feliz que estaría Octavia Ricardón, la esposa, compañera de nuestro fundador, don Víctor Vigant, porque fue una mujer independiente, con una gran impronta intelectual para la época. Todos nos educamos ahí, también Miguel Simeones, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Así que estamos muy, muy contentos por la importancia para todo el ecosistema, por el nivel de empresas también que ha venido. Así que bueno, muy, muy contentos. Bien, esto que mencionabas de la parte educativa y que sea una muestra apuntada a eso, no suele ver este tipo de eventos, sino siempre es más para la vinculación de las empresas con el sector agroindustrial. Y vimos muchos jóvenes circulando durante todo el día, inclusive en los paneles. Sí, sí, nos han visitado más de 300 estudiantes de diferentes escuelas de toda la región. Y también hemos estado trabajando con el intentante Alejandro Ruggeri, ideando el día después. Ideando cómo todo este material que aquí se reúne, vamos a sacar conclusiones y cómo van a poder seguir trabajando las escuelas con todo el material, el conocimiento y la interacción que aquí se generó. Porque vieron que el formato ha sido en un panel donde cara a cara, digamos, cada uno contó más allá del producto, con toda la motivación. Les han dejado mensajes a los jóvenes y eso es muy importante. Bien, en lo que respecta puntualmente al panel, junto a otras referentes mujeres del sector y esto de la motivación del día a día que ibas mencionando recién, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo se va destacando y cómo va teniendo nuevos espacios la mujer dentro del sector? Ya, por suerte la mujer creo que ha tenido siempre roles, nada más que por ahí no han sido tan visibles o no se ha visibilizado y hoy qué lindo ver que hasta la propia sociedad rural de Rosario ya tiene una mujer. Entonces creo que hoy es más común encontrar a las mujeres en diferentes roles en el agro, también en la actividad gremial. A mí en lo particular, la verdad que quizás el campo es un sector abierto en este sentido, en algunas cuestiones y nunca he tenido problemas, nunca he sentido una diferencia por ser mujer. Quizás a lo mejor sí hemos tenido que remarla un poco más, ¿no? Pero se crea sobre todo, creo que también entre las mujeres hoy estamos mucho más vinculadas, hoy el tema también de la tecnología que nos permite vincularnos a través de las redes y también como parte de Mujeres Crao, en Esporo nos pudimos reunir mujeres casi de Tierra del Fuego, del Norte, del Este, la verdad que estamos, disculpadme, es un momento de mucha emoción también para mí.